El especialista en temas de derechos humanos Alfredo Lecona califica como una decisión desafortunada que la terna anunciada por Andrés Manuel López Obrador para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conforme por gente cercana a él. Antes de que termine el año, el Senado elegirá al próximo ministro de la Suprema Corte. Foto, especial, el tribunal debe estar completamente apartado de las decisiones ejecutivas. Eso no se refleja con la elección de los candidatos. La terna presentada el día de ayer por el presidente contempla como candidatas a la abogada Loreta Ortiz Aifi a la magistrada del Tribunal de Justicia de Querétaro Celia Maya García. La primera se desempeñó como diputada federal por Morena en 2013. En el periodo de transición, fue designada por López Obrador como la coordinadora de los foros por la pacificación y la reconciliación nacional, cuya cancelación se anunció cuando aún faltaba la realización de cinco eventos en los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas. Por su parte, Celia Maya García ha mantenido una colaboración cercana con López Obrador. Celia Maya fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Foto, Facebook, lee también, no somos tapadera de nadie, confirma AML o cooperación en caso Odebrecht. El tercer candidato de la terna es el exmagistrado Luis González Alcántara Carratá, quien fuera propuesto previamente por López Obrador como titular de la Fiscalía. Ya llegó a la mesa directiva del Senado la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para el nombramiento de un nuevo ministro o nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PIC.twitter.com barra q4hneqepm martibates arroba martibates 7 de diciembre de 2018 para expertos en temas legales como lecona, en particular en materia de justicia, la terna manda una señal preocupante, sobre todo en temas de equidad de género, me atrevo a pensar que el verdadero candidato es González Alcántara, lo cual sería lamentable, pues existe una exigencia ciudadana de que, quien ocupe el cargo sea una mujer, misma que responde al desequilibrio de género que hay en la corte. Me parece que los otros nombramientos son para rellenar la terna, pues ya se ha visto que quien está presente en la mente de López Obrador es Luis González Alcántara. También considera que el perfil de las candidatas enlistadas confirma que no hay voluntad por parte del Ejecutivo de garantizar la independencia de la Corte. Decisiones como esta no atienden a las palabras del exministro José Ramón Cosío, cuyo cargo culminó el 30 de noviembre, quien mencionó que su sucesor al frente de la Corte no debía venir del aplauso. La independencia de la Corte se vulnera, al contemplar perfiles tan cercanos a López Obrador. Desacuerdos con la Corte Lecona advierte que no sólo la cercanía de los candidatos de la terna de ministros con Morena es preocupante, sino también la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Loreta Ortiz es abogada especialista en derechos humanos y miembro de Morena. Foto, especial, por ejemplo, la propuesta ocurre después de que la creación de la Corte de una Guardia Nacional operada por elementos militares fuera anunciada la misma semana que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, misma que respaldaba, justamente, la presencia de militares en tareas de seguridad pública. El problema es que ya hay desencuentros públicos entre el Ejecutivo y la Corte. Otros no son tan públicos pero se leen entre líneas. Uno de estos guiños, menciona el especialista, es la propuesta que presentó la bancada de Morena en el Senado de someter a los ministros a la prueba de polígrafo como parte de los controles de confianza para su contratación y permanencia. Se ve que hay un ataque, se cruza la política con la labor jurisdiccional que tendría que mantener su independencia. La terna de ministros se votará en el Senado antes de Navidad, de acuerdo con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Montreal, quien también minimizó ante los medios la afiliación partidista de los candidatos. Podría interesarte, histórico. Tras quinto amparo, SCJN abre la puerta a regulación del cannabis SCJN resuelve que empleadas domésticas tengan seguridad social Tatiana Mayar.